Venga va, Pejuanzo, tengo ya tu cuenta por aquí, el objetivo es, imagino, bueno, me lo has dicho por ahí, busca a Kakashi y a Obito, no sé si los tienes, así que lo que voy a hacer va a ser mirarlo, no sé si simplemente quieres dupes o quieres las cartas, porque es que son dos cartazas increíbles Vamos a ver si hay suerte, de momento vamos a filtrar por aquí por 6 estrellas y vamos a ver que es lo que tiene por aquí nuestro querido amigo Pejuanzo, porque tenemos al Sasuke Dual, al Naruto Dual, no sé si lo veo, aquí está, tenemos al Naruto Dual y nos falta, no, Obito y Kakashi que son dos bestias, faltan Obito y Kakashi, correcto, son las dos cartas que busca Así que sin más Pejuanzo, espero que vaya muy 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 bien este pedazo de full steps, me has ignorado puto, os prometo que no os estoy ignorando, simplemente estoy un poco más ocupado Es que sois mucha gente ¿Cuándo sale Grand Cross? ¿Tú tienes idea, Carrie, de cuándo sale? Porque no hay nada confirmado, es que claro, early 2020 Creo que por febrero puede ser cuando empezaron a especular Se supone que el Tribes salía el late 2019 y no ha salido, sin más, habrá que esperar, vaya Eh, no sé si se oye el juego, creo que no ¿No se oye el juego? Ah, sí Tengo que subirlo aquí, vale, perfecto Bueno, Pejuanzo, mucha mucha suerte, guapetón Kakashi y Obito, vamos allá, lo primero el multigratis, a ver si tenemos suerte Sacamos a Kakashi y Obito en el mismo Y no tiramos ni una maldita perla, que estaría bastante nice, así que Vamos allá, guapetón Saldrá el mismo día que Sin of Allies, no conozco eso Sino Alice, ¡ah! Nunca Ah, Sino Alice, no había una F ahí Venga va, let's go Confiamos El multigratis, espérate, Gary, ven El multigratis lo tiras tú Vale, pues entonces no tires El multigratis lo tiras, Gary No, ya le has dado el botón, entonces no cuenta Ah, vale A no ser que salga el gotocho De momento tenemos posible dorado Tenemos dorado asegurado en el multigratis Dale, gracias a Kakashi, que Gary no ha hecho nada El Nanatsu es de Bandai, ¿el Nanatsu de qué empresa es? El Nanatsu, menos mal que no es de Bandai Un doradito, el primero A ver, dupe de una carta útil Pero dupe Nevermind Vamos allá Qué rabia me da tener que tirar a Banners que están por abajo Me pone nervioso Estoy en el banner, ¿no? Correcto, estoy en el banner Vamos allá Kakashi y Obito Buscamos, vamos allá Bien Neto Maburu A ver Siento por lo que nos ha pasado en el de Yonki Ahora es cuando salen todos los Naruto y todos los Eh... Igual a Yonki le duele Pero es posible Hombre, obviamente los dupes de esas cartas siempre vienen bien Sobre todo las de... Sobre todo los dupes de Naruto son una auténtica barbaridad A mí me gustaría tenerlos Y de hecho No descarto para nada Empezar a darle adquisiciones toms a... A Naruto dual Pero obviamente Debería priorizar otras cartas Sobre todo si me sale... Uno Sobre todo si me sale... Eh... El Tobirama Que a ese hay que darle los dupes sí o sí, etc Eh... Solo se escucha como se inicia el juego en la noche ¿Cómo? Me he perdido Eh... La pantalla de inicio en la noche Ah Neto, ma... Empezamos mal Porque empezamos mal Salta las animaciones No, hombre, no Las animaciones se dejan De toda la vida Como son tan interesantes No, el vídeo no llega a los 10 minutos Coño Vamos con el segundo multi Rate up de Naruto y Soska Vamos allá Mala suerte no termina XD 5 steps la cuenta principal Y nada útil 2 steps a la secundaria Y me salió el Sasuke nuevo F en el chat Ay, que arreguen Que me tiene que tirar el multi de Itachi Confío, eh En el multi de Sasuke me salieron 3 dorados Todo basura Pero yo confío en que Carrie Y me va a sacar Itachi En el primero multi Yo confío O debería tirar el segundo de Sasuke Hay que mirar eso Pero bueno Dorado garantizado aquí también Solo hemos sacado un ultima Sí, el último El... El del segundo ¡Ojo! En rate up Vamos allá Vamos Desbloqueadme los fake goals Que me duele muchísimo Venga va La verdad es que es un muy buen fake goal Util para la Senkaimon ¡Oh! ¿Vale? ¡Vamos! Muy buena carta Muy buena Muy buena carta Y dupe de Naruto No sé ni lo que querías No sé ni lo que haces Lo siento, Yonki Lo siento, Yonki Tiene ganas de gata Es muy buena carta Está Yuguito Es muy, muy, muy buena carta Está Yuguito Tío, ¿por qué tengo razón? Van a salir los Naruto Acuérdate también De la seguridad de Blazing Bass ¡Ostras! Los tickets ¡Ostras! Más para abajo, ¿eh? Esto es demasiada responsabilidad ¿Quieres que los tire yo? Me cago en ti mil veces Pero macho Yo he hecho lo que he podido A ver si sacamos a Tobinama de aquí Vamos allá Tobinama es el del tercero F, Yonki Lo siento, Yonki Guapetón Venga va Aquí sabemos que sí o sí Sabe una carta de Blazing Bass Garantizado Yo haciendo algo de comer Vuelvo y me encuentro esto Lo siento mucho, Yonki De verdad ¿Cómo se consiguen esos tickets? ¿Me lo estás preguntando? ¿En serio? Por favor, ¿a quién le puede pasar el link? ¿Algún modo le puede pasar el link del vídeo? ¡Oh, un dorado! Oh, puede ser feicol Que tire Mario los asegurados No, pero ya, dale Abrirlo es lo importante Me da jodido que hace, eh Yo aviso A no ser que sea lo que tú querías Tobinama sería Jesús ¿Se abre? Culpa de cárcel A ver Es una carta que cuando reciba Limit Drake Puede ser jugable A día de hoy es totalmente injugable Medio que Antes de que el juego muera Esto, esto La época en el PvP funcionaba bien No me acuerdo cuando estaba haciendo los reloirs el año pasado Esa carta era una de las que tú me decías Si sugi era muy buena Si sugi era de las cartas más rápidas del juego Que como no, es bravery Como siempre Son unos pesados con elementos a las narices Y aquí está tu mirada La vida es dura Correcto Dadme el prime porque soy el único videojugador de este gran juego muerto Es cierto Venga va Dos dorados seguidos, gente Yo voy a tirar mi multi y solo espero tener la misma suerte que vosotros Hombre, está yendo bien, así que Si tienes más suerte que nosotros Esa que me salió a mí Es muy buena carta Esta yo creo que se va a usar más que Shisui Pero No es meta actual No es meta actual Pero bueno, falta el otro Falta el de Blazing Festival garantizado Que ahí puede salir Kakashi Aquí puede salir Kakashi Puede salir Obito Y puede salir obviamente todos los demás Muchas gracias Muchas gracias a Spider Tito Twitch Por esa pedazo de suscripción de Twitch Prime De verdad Muchas, muchas, muchas gracias Recordad que abajo en la descripción Tenéis todas las ventajas De ser suscribidores ¿Vale? Así que Muchas, muchas, muchas gracias Por suscribirse en el canal Se va actualizando solo Lo que voy a hacer es quitar esto Porque no me gusta Ahora mismo somos 95 pedazos de suscriptores, gente 95 95 Por el culo te la digo Bien subs antes de que acabe el año A ver, eso espero Ojo dorado, eh Tercero seguido Estamos en racha Los singles del poder Ojalá tuviese De verdad Tengo muchas ganas De conseguir animación O sea Alertas chulas del stream Oh Con la música Dale Vamos Vale, vale, vale Vale Otro dupe Otro dupe Me gustan las cucarachas ¡Yonki, jodete! Mucha, mucha agadía Rasen Por esa pedazo de suscripción Seis mesazos, tío Emote de platita Muchas, muchas, muchas gracias Y lo siento Pero esta carta muy bonita Da gusto tenerla aquí Dile a Rasen Kurosaki-kun Rasen Kurosaki-kun Creo que igual se te oye Lo siento Yonki, de verdad Que te lo diga tú Que ha gastado el Prime Te he dicho Pero ti Pero Pero si me has asustado Con el Prime Ha hecho con dinero Me hacen bullying hasta aquí Bueno, vamos allá Ojalá se quemen Los servidores de Gris Que pierda este juego Y que lo trae Y salga tan muerto Que nada En mi Lo peor es Lo peor A ver Lo peor no es Lo peor no es Yonki quejándose Porque Yonki tiene derecho Lo peor es Tibu Metiendo mierda Absolutamente siempre Es maravilloso Como Tibu solo viene A meter A meter mierda Vamos con el tercer multi Aquí sale uno garantizado Si o si Que si no tengo mal entendido Podían salir los tres Los tres promocionados O sea, los promocionados No, no era que no Creo que en este no No, en este podían salir Como Como asegurados Edo Hashirama Y Madara Que estaría bastante bien Y tenemos Cuatro dorados Uff Y esta mano Ha roto el tiempo Imagínate a ellos Que lo tengo Me tienen en los cascos Gente, lo sentimos Venga va Confianza Pay call Pero que es eso Otra vez Pero que Pero que Pero que Por que tengo razón No, no Pero que ya hemos Tres narutos Tú ahora y ya Que he dicho Ahora es con él Cuando sacamos Todos los narutos Y todos los cracaxis Es el yonki Maravilloso Yonki hermano Te están matando La traición La decepción Ojalá De verdad Ojalá Tener yo esa suerte Me encantaría Tener esa suerte Lo prometo Y luego Yo tiro mi cuenta Y veo como una mierda Pero ¿Cuántos narutos Están? ¿Llevamos tres narutos? Sí Y con él O tres sacks Que ahora toca sacar Tres Tres Kakashis Llevamos tres narutos Ahora se vienen los kakashis Buscamos kakashi y obito Obviamente En el multi de 30 El que más interesa Sobre todo imagino Será obito Así que a ver si es Tres Más Cuatro Más F por yonki Ooooo Que había aquí Creo que nada Este ha rebajado Este es de 30 Basura Este kakashi Este kakashi Es un trozo De mierda Otro naruto Dicen por ahí Ahora sale naruto Otra vez Luego kakashi ¿No? Kakashi Basura Tremenda basura Tío Respetaré Que está muerto Este ha sido un multi De baiteo Cuatro dorados Que los cuatro Han sido un trozo De mierda Podría haber sido Gloria Vamos allá Quinto multi Vamos al lío Muchas gracias por prepararme Lo de los slots Que se agradece bastante Así tardamos un poquito menos Creo que ha petado esto No sé Pero hay bastantes slots Por todo visto Vamos allá Dile que para ya el bullying Es que Vosotros no me estáis Encuentro Porque Se la suelto a Rashi Me escuche No lo he visto No lo he leído Voy a desbancar a Mark Como med en el canal Muerto sin verifier Este multi Es de hace dos o tres años Si este multi Hace dos o tres años Habría estado bastante bien Esa hack Era increíble Cuando salió el pvp Era de las cartas Que más corrían del juego Se corrían Que más Sigue así Algo así Voy a guardar Todas mis penas Para el cuarto aniversario No es mala idea No es mala idea Ya lo he dicho muchas veces Bueno un doradito Ya iba tocando Este Aquí había algo Y aquí tienes A Kakashi Let's go A ver No es el Kakashi Que he buscado Pero es un Kakashi No No sé A ver Me está dando En cierto modo rabia Porque están saliendo Multis Muy buenos Pero volvemos a lo de siempre Que está pasando exactamente Lo mismo que Que pasó con Yonki Que no queremos O sea No sale lo que la gente quiere No sale lo que Lo que la gente viene a buscar Lo siento No te estoy escuchando Es que Es que ten en cuenta Que tengo la música Del Blazing Aquí a tope Otra cosa que estaría bien Que cambiasen Pero bueno Aquí en el summon level 6 Están todos los personajes Y obviamente están Feature también Y pueden salir asegurados Tanto Vito como Kakashi Esos dos Así que estaría bastante nice Sacarlos Así que vamos a ir Dame 2020 Todo lo que haga falta Muchas gracias por los follows Gente de verdad Que es algo que agradezco mucho Gente recordad que En Twitch Las suscripciones están muy bien Pero los follows Parece que no Ayudan muchísimo De verdad Dale follow al canal Que es gratis Sale una animación de burrito Lo cual también se agradece Y bueno Estamos a punto de llegar A los 4000 seguidores Que es algo que Insisto Se agradece bastante Resumen de estos summons Pues bastantes Bastantes narutos Tres narutos Y Tres narutos Si Porque realmente Más cosas Dos Kakashi No los que él quería Ninguno de esos Resumen ese feyón Otros tres dorados Y los tres últimos Va a ser ahí una carnita Bastante rica Para que me tires un full steps ¿Dónde te lo ponemos? Para este banner Metadraco Tremenda Mira que es de las cartas Más bonitas del juego Y también de las más inútiles Con mucha diferencia Con mucha Que eres súper guapo Pero un poco inútil El feyón Más bonito del juego Si, si, si Fake ¿Hicido? ¿No? Un fake oye Fafo 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 Ay, creo que me he quedado así Me duele la espalda Muchas gracias por todos los followers Gente, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias Lo siento, de verdad Lo siento, o de nada No sé qué tengo que decir La cosa es que ni siquiera le está saliendo lo que quiera Pero Juanso, solo le están saliendo Naruto Es como... Pero Juanso no habla por el chavo Estará tenso, estará en plan de... ¿Por qué? Pero bueno, este es un rate up De Kakashi y Obito Escúchame, que unas malas que traté en cuentas Traté en cuentas y ya está Y todo el mundo... Rate up de Kakashi y Obito Uno Pero si te ha salido Kakashi Wisdom El Kakashi Wisdom un poco viejo Orfa, pregúntale a Carrie A ver cuántos subs tiene en su canal de Twitch A ver si quiere uno más el mes que viene Dice Yonk ¡Vamos! No hace falta ni que lo mire Maravilloso 1,5,5,000 Y es verdad, es verdad Pues han subido mucho estos días Cómo vola el bleach, ¿eh? Claro, viene uno de vuestros humos Por cada personaje nuevo que me saques, regalo una suscripción Claro, que todo lo ha sacado tú, ¿no? Ahí estaba yo, dándole todo el poder Así es como Rasen En vez de suscribirse a mi canal, se gana una suscripción Gracias por no sacar a origen ¿Y cuántas tuviste que dar tú? ¿Fuera? ¡Tres más! Rey tap de... No lo voy a decir ¿De Madara? No El Rey tap es de él El Rey tap es de él Sí ¿Otro? A ver, Cusina es muy buena, pero si ya la tienes Realmente no merece la pena Tienes que venderlo mejor ¡Buah! ¡Tremendo multi! ¡The new God of Blazing! Una carta de hace dos años Rey tap de heart, correcto Pregúntale a Carrie si puede tirar mis sumos del glitch y cuando puede Eso será por su Discord Lo podéis hacer ahora en este directo Díselo por su Discord Lo podéis hacer ahora en este directo cambiando un sub Hombre, por supuesto Si no lo dices Que salga más de un dorado, por favor Y que el dorado que salga Sea Obito y Kakashi, por favor Ningún multi vacío Ninguno Absolutamente ninguno Y ya no va a ser ninguno vacío Dos No va a ser ya ninguno vacío porque queda el nueve ¿En qué parte del Discord quieres que te lo ponga para tirar el banet de los duales? ¿Quieres tirar hoy, Metadraco? Si quieres tirar hoy, lo tiramos hoy Hoy estamos de submons Acabo de leer a Pejuanzo Si es Naruto, tira otro full steps No es Naruto Tiramos otro full steps Lo tiramos hoy, vale Metadraco, cuando terminemos Le damos caña a la siguiente No es Naruto Llevo diciendo media hora lo mismo Lo siento Entiende, José, que hay mucho chat hoy Hay mucho, mucho chat Cada summon es un F-Yonky, F-Yonky, F-Yonky Tíralo Bueno, Pejuanzo Espero que esta vez Haya más suerte Y que saquemos por lo menos a Kakashi o Obito La verdad es que insisto Este banner es Jesús para tirar Sobre todo para empezar Porque veo que Te faltan muchas cartas Y obviamente este banner te viene increíble Así que bueno A ver si hay suerte Vamos allá Kaze mató la cuenta de este chico No la cuenta La cuenta En este banner se lo puede mejorar Pero si hemos tirado No más Naruto Haré lo que pueda Hoy estoy un poco Si, le he dicho que siga tirando Imagino que Si en algún momento sale algo interesante Estilo sale en Kakashi o Obito en el 1 Sale en Kakashi o Obito ahora Podemos hacer un doble full steps Con cero vacío Estaría bastante nice Casi No, no, es que había salido Es verdad, verdad, verdad No me la había jugado Confiemos O sea, la primera punta casi Era mujer Sin papel Pum Vamos allá Que no, que no me he equivocado Pero le hace Dame un segundo por tu Modeladores Puedo enviar un par de veces más Eh... What? Me apunté En su día Después me borré Full steps Pero quiero tirar Aunque sea 3 steps En el dual Rasen Hijo O origime Las dos cosas No se pueden Ahorra 1100 orbes Y yo te tiro los steps O origime Dependiendo gente Eh... Luego va a tirar Metadraco Sus multis Si vemos que hay tiempo Si vemos que hay más Porque tampoco Nos vamos a tirar aquí Imagino 4 horas, gente Así que Después Vamos viendo Imagino que si te habías apuntado Yo tenía en cuenta La gente que se apuntaba Pero creo que mucha gente En cuanto vio los banners Literalmente desapareció Dijo Vale, no pienso tirar Y con razón Con muchísima razón Decidió no tirar Adelante Venga, vamos allá Pero la lista, ¿qué? Había gente apuntada Pero la gente apuntada No me ha dicho nada Quita Este ringtap de Naruto Y sabes Tú mismo Tiene que durar el vídeo Bueno, así que O ya lleva 10 minutos O pues horas No, el vídeo no lo va a subir Pero tío Que no me lees Es que Mark lo dice igual Lo dice así Se viene que a casi Ojalá, ojalá De momento seguimos Sin multivacío Seguimos sin multivacío Este señor Tiene la cuenta tocada Es que con la gratis He sacado más de lo que Es que claro También hay que tener en cuenta Que están los multis gratis Realmente Es más inteligente No tirar Hasta que se acaben los multis gratis Y tirar luego Dos narutos ¿Qué le pasa a Conan? Tenía que saber Naruto Kakashi o Vito ¡Vamos! ¡Ah! ¿Sí? ¡Ah! ¡Sí! 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 Muy bien ¿Vale? ¿Vale? Le faltó el ¡Posh! La cosa es que es un muy buen Muy buena carta Sobre todo teniendo en cuenta Que tiene un Naruto Super Saiyan O sea que Ni tan mal Ni tan mal Mira, mira Hice bien Pejuanzo Te ha gustado Claro, claro O sea Esa carta es increíble Aquí estamos Para ayudar El tier S O sea Tienes el tier S Bueno Te falta Kakashi Y completamos el mejor equipo wisdom posible Con Kakashi Ya tienes las mejores cartas wisdom del juego Así que Vamos allá Acababan hoy los gratis Acababan hoy los gratis Ya no Mañana El último Pensaba que mañana El último Porque como tú no lo lees Si usted es tan amable Transmítale este mensaje a Kari Y sale otro Naruto Dual Regalo suscripción en el siguiente directo de Kari Ya sabes Cuidado, ¿eh? Está aquí guardado en el directo Tienes alguna foto, ¿eh? Ya está capturado Vale Aún hay posibilidades de dorado Disculpadme, gente Entendedme Que estoy aquí sumonacionando Tengo aquí Tengo que tener ayudantas Soy la becaria Hola, me llamo Carmen Venga, va Dos doraditos Vamos allá Dos Naruto duales Kari, si salen dos en el mismo multi ¿Das dos? O sea, tocan Pido disculpas Dupe muy bueno No sé si lo tendrá full dupes Si no lo tiene full dupes Pues mira, perfecto Y en el caso de que sí Pues lo siento Y continuamos Cuarto multi Vamos allá Que no me leen Lo siento, Yonki Disculpadme He hecho un pero, tío Tampoco era Confianza Yonki Me tiras los Los 80 tickets de Naruto Genoporuto Es que el problema Del Naruto Genoporuto Es que tengo que hacerlo en el móvil Y eso igual es un follón Un dorado Claro, es que en emulador no va Y no sé No puedo No puedo Lo siento Si quieres hacerlo, Yonki No puede ser hoy Eso hay que prepararlo Eso hay que prepararlo Como este Naruto Dual Pum Guau Guau Me voy a hacer la automolición Tiene dos cabezas Cuenta como Dual Oh no Es un sacón Dual Que habían duales ¿Cómo? Tremenda cantidad de basura Es todo mierda Mira cuánto Muchos planeadicos A ver Lo que te dice Que cuando tiras Es un buen Pues a ver En teoría Ahora iba a meter a Draco Es que yo no sabía Que quería tirar Pero si llevas aquí Desde el principio Edorta y no has dicho nada Edorta cabrón Escúchame Déjame que tire yo Edorta es que si lo servizas Con cheers no te lee Es un cabrón Le gusta el dinero Es este ¿no? Ese es ¿Rate up aquí? El quinto No Voy a leer un mensaje De Rasen Que lo ha puesto antes Se ve que ha intentado Hacer el chiste No lo hemos leído Pues espamea a Dorta Si no lo he visto Espameame Si ves que no te leo Sigue haciéndolo ¿Quieres leer a pobre Rosen? Que ya es la segunda Es que te hace el chiste Lo mejor de este canal Es que a diferencia Al de Leeds El Blazing no lo juego Porque está muerto Y no sufro Pues también es verdad Te ha faltado Solo sufro yo Me hacéis un bullying Que flipas Otro grado Escúchame Esto ya es una puta burra No, no, no No ha salido Ni un solo último Ha salido un Uno ¿Cuántos hemos sido? No, a ver ¿Más de once? El último Tira a primera hora Que se puso antes Son discos No, no, no En la cuenta de Pejuan Tremenda miedo Ah, en la cuenta de Pejuan Ah, en la cuenta de Pejuan ¿Por qué te crees que he dicho Lo que tengo a las 1400 Yo no lo sé, Dorta ¿Qué salido? No te lo lamente, tío El primer que ha caído Si el juego ¿Toma? Ya te digo, Dorta Si me dices Tengo 1400 perlas Puedo entender Que me está fardando De perlas Que mucha gente lo hace O simplemente Que lo quieres comentar Dime Tengo 1400 perlas Quiero tirar Si me importa Eso me emoliciona Como tu juego He dicho que hace cuando tiro Lo siento, Dorta Ya te digo No te he leído Tiramos cuando terminemos este ¡Hola! Tiramos cuando terminemos ahora Pero respeta a mi madre, tío Pero la carne no lo respeta ¡Buenísimo! Buena carta O sea, esta carta es pobre Es buena carta Buena carta Ya fuera memes Buena carta Y Karen Calvo Hablando con la madre Sí, está hablando con mi madre ¡Vamos! Tirada, pero Pero estoy quedando Otro poquito No sé si ya tirarlos hoy Ya he tenido suficiente Vale, Yonki Lo haremos Lo haremos Va, que aquí sale Si o si hay un autocho Va Sí Sale a uno ¡Vamos! ¡Let's go! Al fin algo que quería, coño De nada, pejuancho Y encima Lobito Que realmente De los dos es el mejor A mi parecer Obviamente Hombre, Stieres Además de que tiene Stieres Además de que tiene Las dos mejores cartas Wisdom El Kakashi Le hace falta, obviamente Pero Stieres en mi corazón Tranquilo, pejuancho Muy buena Me alegro mucho, pejuancho Me alegro muchísimo De verdad ¿Seguimos? Imagino que sí Supongo Ya estamos en el 7 ¡Toma, toma, toma, toma! Pejuancho, aquí tienes Al que te falta Un Kakashi Pues igual no Menos mal que tiene full steps Y full steps a la Tsunade Y nos pere a estos banners De mierda La cosa es que Menos mal que no es Blazing No está bien Entro junto a la Tsunade Es tan equivalente, ¿no? La cosa es que estos banners De fin de año Han resultado ser muy malos Pero este dual Este banner dual Es muy bueno Este banner dual Es muy bueno, gente Sí, entiendo Entiendo la frustración De que han salido Realmente Dos banners Que son Muy malos Porque Sasuke y Tachi Los banners son muy malos El sumo Padre e hijo Se lo está aguantando ¿El ticket que se puede canjear Por el Naruto Final Valley Solo se puede conseguir comprando? Sí, por desgracia, sí ¡Pum! Esa es la única forma De conseguir ese ticket Para que me den una suscripción, ¿no? Así es De momento no ha salido Suscripción, suscripción Suscripción, suscripción Suscripción, suscripción Suscripción, suscripción Así todo el puto directo El banner de fin de año Era el verdadero byte El banner de fin de año Este Pues sí, este Pero es que es el mejor Es que es mejor Por mucho que sea un byte Es mejor banner Es que es mucho mejor banner Dile al señor carro Que mire Twitter Pues ya sabes ¡Aaah! Ahora salen los sasties De verdad Ahora salen los sasties El maldito Dokkan El maldito Dokkan Nos ha agafado Yo he conseguido Naruto Final Valley Pero en el multi gratis Pues mira, perfecto, mejor Perfecto ¡Pisito en la playa! ¡Pisito en la playa! No, está bien, es verdad No tengo nada en la vida, Mario No tengo donde caerme muerto Pero no tengo donde caerme muerto Está bien, es verdad Maldito carry, tío Venga, va No, no, no No hay ningún multivacío Ningún multivacío No hay pa' más Un durado Rate up de Kakashi y Obito Mejores cartas Wisdom Subí hace nada Bikuto Durade Una tier list Échalo mejor, por favor Muy bonita Solo son 30 minutos Pero ¿Puedes buscar solamente los cuidoms? Y ya está Importante Importante Es el último multi Va a salir sí o sí uno de los cuatro Sí o sí uno de los cuatro Es mi pregunta que si el Sasori Dual es bueno Es muy bueno Es la única carta que es capaz de cambiar el elemento del rival a Wisdom Así que sí, es muy bueno Pero te recomiendo que si quieres ver qué hace la carta en general Que te veas su análisis Es lo que os recomiendo siempre Que en el análisis pues hablo más en profundidad de las cartas Ahí que diga Mírate el vídeo Es verdad Una de estas Mírate el vídeo Tengo que ponerme Tengo que ponerme Es que tengo que descargar Tengo que Espérate Vamos a hacerlo Guardar archivo Guardacionado Va, que aquí salga más de un De un cinco estrellas, por favor Ahora otra rotación de la tienda de Granny Va a haber una más Va a haber una más mínimo Bueno, no, una más Tres dorados para cerrar ¿Eh? Tres Naruto para que tenga doble suscripción Eh... Karni ¿Sí? ¿Sí? Kakashi Wisdom No el que queríamos Si se abre es Kakashi Si se abre es Kakashi ¿Un Facebook? ¡Vamos! ¡Sí! No tenemos todo Todavía faltaría un banner de Loisimbas Sí El día 21 sale Sale el banner de Loisimbas Lo tenemos todo En una rotación En dos En dos rotaciones No, no, no Ha sido increíble A ver qué ha dicho Ahora sí de Dorta Bueno, vamos a ver qué ha salido Mañana es el último día de los multigratis Claro, yo pensaba que mañana era el último Me alegro mucho, me jodanso Mañana Tiene sentido Makes sense Vamos a ver Todo lo que ha salido Porque yo creo que ha estado Bastante, bastante bien Mira todos esos Naruto A ver, ostras Mira cuántos yukis Ha sido Ha sido Ha sido desde el yugo 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Mierda Eh, 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 eh 5, 6, 7, 8 41 dorados En 18 multis Nada, nada mal Y de 41 Más de 10 4 Naruto's duales 2 Shasuke's duales A ver cómo tiene el Naruto suyo A ver si se lo ponemos full dupe Creo que no Creo que no lo tendrá full dupe Hombre, con estos A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Claro, voy a quitar los Los short No, elements Bueno, también podría haber hecho eso También tienes razón Aquí lo tenemos Eh, eh, eh Pues mira Pero va a pillar estos, ¿no? ¿Hasta el cuarto era? Sí Brutal Brutal Pejuanso, a ti De verdad Las gracias te las tengo que dar yo a ti En serio Muchas, muchas, muchas gracias Pues nada, Pejuanso Disfruta de esa pedazo de... ¿Y cuántos Kakashi's Wilton Hemos salido? ¿3 o 4 también? Sí, la verdad es que Kakashi's Wilton nos ha salido Bueno, solo uno Pero Kakashi's Wilton... ¿Qué es eso? ¿Qué? No ¿Qué? Sí, la verdad es que руco